Calanda ha zanjado la polémica del uso de la marca del melocotón. En breve se firmará un convenio entre el Ayuntamiento, la Denominación de Origen Protegida y el Gobierno de Aragón, que ha mediado en el asunto. Así se anunció en el Pleno Municipal, celebrado en la noche del lunes, en el que se aprobó el programa de fiestas del Pilar y una subvención para la segunda fase de las reformas de la Casa de Cultura. El Gobierno de Aragón ha ejercido de intermediario entre el consistorio y la denominación. El Ayuntamiento continúa siendo el propietario de la marca Melocotones Embolsados, que cede a la DGA durante cinco años. Nosotros tenemos una marca y que nuestros productores prácticamente trabajan muy poco con la DEO. De los nueve productores, pues prácticamente solo quedan dos que trabajan con la DEO, lo hacen al margen de la DEO, porque ellos tienen, digamos, un pedigrí en los mercados de muchos años, de 30 o 40 años, no necesitan la DEO para vender bien su producto, es conocido, y a lo mejor hubiéramos creído un poco más de margen con la marca municipal, un poco más de margen en cuanto a las letras de poner Calanda, más grande y tal. Pero bueno, al fin y al cabo, pues son cosas, digamos, colaterales al fondo de la situación. El alcalde, por su parte, destacó que parece que se acaba una polémica de años. Gracias a la intermediación del Gobierno de Aragón, del Consejo de Agricultura, que se ha tomado realmente interés en este tema. Pues bueno, hemos conseguido llegar a un acuerdo que, bueno, que en principio lo que reconoce es que el Ayuntamiento de Calanda es propietario de la marca Melocotones Embolsador de Calanda y que, bueno, mientras la denominación de origen protegida o Melocotón de Calanda siga viva y siga funcionando, pues hemos decidido cedérsela al Gobierno de Aragón para que en el supuesto, bueno, nadie sabe lo que puede pasar en un futuro, las cosas económicamente no van muy bien y, pues le deseamos larga vida a la denominación de origen, pero para el caso de que finalmente resultara inviable con el tiempo, pues queremos que Calanda siga teniendo la propiedad de esa marca Melocotones Embolsador de Calanda que se podrá utilizar en un futuro o cuando los agricultores de Calanda o de la zona nos lo demanden. El concejal del Partido Popular, Alberto Herrero, también destacó el alivio que siente el consistorio con el anuncio de la firma de este convenio. Ya no pensábamos que hoy se iba a llevar a pleno porque ha vuelto a haber un problema con el tema de la denominación, pero que bueno, que finalmente, pues la verdad es que es para estar satisfecho después de tanto tiempo, creo que el ayuntamiento como tal resguarda la marca, que en definitiva era lo que se pretendía, los agricultores en mayor o menor medida están totalmente de acuerdo, por lo tanto, pues del trabajo del ayuntamiento, pues bueno, simplemente, pues tal como he dicho, pues es tiempo de congratularnos y de intentar seguir en esta línea que es lo que creo que el pueblo de Calanda necesita. En el pleno que se celebró con fecha de 30 de septiembre de 2013 se aprobó además el programa de las fiestas del Pilar que llega con algunas novedades. Para el día 11 por la tarde, pues para la gente más joven se va a montar como una especie de pinball pero con pistolas láser aquí en la plaza de La Hoya. Va a haber correfuegos también este año que hace tres o cuatro años que no había y nos consta que también a la gente le gusta mucho, por lo tanto este año retomamos el tema de los correfuegos y bueno, pues encierro infantil también que se hizo hace unos cuatro años y no se ha vuelto a hacer, por lo tanto, bueno, entre novedades y retomar otras actividades que ya se habían hecho, que se habían dejado de hacer, pues bueno, yo creo que al final ha quedado juntamente con esos actos que van marcados en el calendario de cada año, pues bueno, yo creo que ha quedado un programa muy completo. Las fiestas comenzarán el día 11, pero el sábado, este, el del día 5, se celebrará la presentación de las reinas. La mantenedora de este año es la directora de Cine Calandina, Mercedes Gaspar.